Elvis Martínez Duras vivir, pero hay que estar vivo, para no ver cosas Muchachita loca, ¿crees que la historia puede cambiarse así? Dice que no cabes en tu cuerpo, que tu nuevo amante mide dos metros Que risa me da, que risa me da Los que te conocen de hace tiempo, saben que tus gustos no son esos Que en la altura no está, tu felicidad Dime que tu ganas con hacer creer, que el agua es salada cuando sabe a miel Tu sabes que en la cama, soy más grande que él Cuando te haga en el piso del amor, verás que no es lo mismo Porque yo, te supe acotear, de una forma especial Cuando te lleve al pozo del amor, verás que no es el solo de los dos Lo bueno no es subir, hay que saber bajar Por más que esté de amor, tú volverás, sé que cualquier rencor lo extrañarás Sabes que yo te di, mi esencia natural Tú volverás, tú volverás Dicen que no cabes en tu cuerpo, que tu nuevo amante mide dos metros Que risa me da, que risa me da Lo que te conocen de hace tiempo, saben que tus gustos no son esos Que en la altura no está, tu felicidad Dime que tu ganas con hacer creer, que el agua es salada cuando sabe a miel Tú sabes que en la cama, soy más grande que él Cuando te haga en el piso del amor, verás que no es lo mismo Porque yo, te supe acotear, de una forma especial Cuando te lleve al pozo del amor, verás que no es el solo de los dos Lo bueno no es subir, hay que saber bajar Por más que esté de amor, tú volverás Sé que cualquier rencor lo extrañarás Sabes que yo te di, mi esencia natural Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú Él es CC por Antarctica Films Argentina